Saludos, bienvenido, bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos un remedio casero que, a pesar de su simpleza, ha demostrado ser verdaderamente eficaz para bajar el azúcar en la sangre y mantener la diabetes bajo control, para combatir el mal de orin o infección urinaria, para bajar y regular la presión arterial y para bajar el colesterol y los triglicéridos, entre otros importantes beneficios. Es un remedio preparado con ingredientes muy económicos que aparecen por todos lados y que están repletos de potentes propiedades medicinales que, además de las anteriores, tiene la capacidad de tratar de forma efectiva una amplia variedad de otras condiciones de salud, tales como limpiar la sangre de toxinas y otras sustancias dañinas, ayudar a conciliar el sueño, proteger con el estrés oxidativo, fortalecer al sistema inmunológico, calmar los nervios, mejorar la digestión, fortalecer la salud de los ojos, ayudar a prevenir el cáncer, ayudar a combatir el mal aliento, fortalecer la salud de los huesos, luchar contra los radicales libres, desintoxicar el cuerpo, ayudar a combatir la hinchazón, limpiar los riñones, combatir la inflamación y aliviar los dolores causados por la artritis, entre otros. Se trata de un té preparado con cilantro, orégano y perejil. Tan simple como pueda parecer, la combinación de dichos ingredientes lo convierten en un potente remedio cuya efectividad se atribuye a sus fuertes propiedades medicinales y nutricionales, dentro de las que en conjunto se incluyen su alto contenido de fibra, calcio, hierro, magnesio, manganeso, potasio, fósforo, zinc, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitaminas del complejo B y vitamina K, además de tener potentes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antifúngicas y antibacterianas, entre otras. Para este remedio, vas a necesitar un manojo de perejil, un manojo de cilantro y tres cucharadas de orégano, ya sea fresco o seco. Para prepararlo, solo tienes que poner a hervir seis tazas o litro y medio de agua, lavas bien los ingredientes, picas el cilantro y el perejil y cuando el agua empiece a hervir, le bajas el fuego, le agregas los tres ingredientes y dejas hervir a fuego lento hasta que se consuman más o menos dos tazas del agua. A continuación, cuelas el té y tu remedio está listo para utilizar. Lo puedes beber ya sea frío o caliente y se recomienda beber una taza tres veces al día de 10 a 15 minutos antes de cada comida. Para las infecciones urinarias, es recomendado beberlo durante al menos siete días consecutivos, para las demás condiciones de salud, para resultados más notables y duraderos, es altamente recomendado beberlo durante al menos 30 días consecutivos y de ahí en adelante seguir tomándolo durante el tiempo que desees. Algo importante a tener en cuenta es que este remedio no es recomendado para las mujeres embarazadas. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.